Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual quiero dar respuesta a una pregunta de un video anterior en el cual les mostraba cómo reparar los errores en Windows 10 con el comando sfc-scanado Bien, alguien que vio el video me escribió en Facebook que ejecutó el comando, pero le sale que no se pueden recuperar los archivos que encontró algunos archivos dañados, pero no pueden repararlo entonces para esto vamos a necesitar dos comandos más para poder restablecer nuestro computador apropiadamente y poder iniciar aquellos programas que no puedan iniciar por culpa de, no sé, de algún .exe o de algún archivo .dll ¿Quieren ver cómo repararlos? Vamos al computador Bien, realmente es muy sencillo vamos a, vamos a escribir a inicio, escribimos cmd y en el símbolo del sistema vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador importante iniciarlo como administrador aquí vamos a dar clic en sí y seguramente si están aquí ustedes ya ejecutaron el comando sfc-scanado y no les funcionó entonces necesitamos los comandos que tengo en este blog de notas se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes simplemente los copien y los peguen entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a copiarlos en orden los seleccionan el primero, clic derecho, copiar y lo vamos a pegar aquí después de System32 listo, ya copiamos el primero damos Enter y vamos a esperar aquí ahorita nos va a cargar la imagen lo que está haciendo es como limpiando la imagen de los documentos para ahorita restablecerlos entonces aquí voy a pausar el video unos minutos mientras llega al 100% bien, ya se completó el proceso y a mí me dice que no se encontraron daños pero a ustedes es posible que les desaparezca que ha detectado algún daño vamos a colocar el segundo comando para restablecer la configuración entonces lo copiamos igual, Control-V y Enter igual debemos dejar que cargue a un 100% voy a pausar el video porque esto dura algunos segundos listo, ya ejecutamos el segundo comando y nos dice que se ha restaurecido la operación y ha sido completa y por último ejecutamos el comando sfc-scanown bueno, yo acá le coloque un punto pero sin el punto sfc-scanown en la descripción del video encontrarán toda esta información lo copiamos igual lo pegamos, Enter y aquí va a empezar el análisis de los documentos, los archivos, los DLL que estén dañados para restablecerlos entonces vamos a esperar nuevamente porque esto dura un tiempo y no quiero hacer largo el video listo, ya hemos terminado el proceso en mi caso me dice que Windows no encontró ninguna infracción pero si ustedes ya hicieron primero el comando sfc-scanown y les salió error haciendo estos pasos les va a salir que se ha restablecido con éxito pues todos los errores y recuperado ahora lo que tienen que hacer es abrir el documento que estén abriendo o el programa que estén abriendo y van a ver que se va a solucionar si les fue útil este video por favor déjenmelo saber en los comentarios regálenme un like y esto sería todo por hoy muchas gracias nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos